Ha concluido las campañas políticas y ahora nos corresponde como ciudadanos salir a votar este deber cívico que tenemos. Pero también le corresponde al gobierno federal y estatal cuidar de los ciudadanos que van a acudir a votar este domingo. Es importante que se implemente un operativo de seguridad serio donde la gente pueda salir libremente y hacer de este domingo una fiesta cívica. Por lo pronto nosotros como ciudadanos tenemos un arma muy valiosa el próximo domingo 2 de junio que es nuestra credencial de elector. Con ella vamos a poder elegir al presidente de la república, senador, diputados, diputados federales, diputados locales y el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad en el caso de Matamoros. Mi nombre es Juan José Ramírez, síganos en las redes sociales.